Hola YouTube, soy el canal de Rodo. Hoy voy a sacar Warps Kingdom como de SoledTurban76. Sí, he estado aprendiendo bastante. He estado probando macros. He estado probando las danios, los claustros, los acabo de desbloquear. Eh... bastante, perdón. Acabo de desbloquear. Ah... bueno. Un pequeño spoiler de la última temporada de la ventura. Este personaje que ves aquí en blanco es un gato. Al cual se enfrenta a Jake en los últimos títulos. En un capítulo especial de Card Wars. Digo que he estado probando macros. Porque he ido ampliando mi set de cartas. He ido creando diferentes macros. Un mazo de maíz. Un mazo de... desierto que sería. Un mazo de... tierras guais. Tierras jules. Un mazo de tierras pantanozas. Y un mazo de tierras bonitas. No tierras... amables o... Bueno sí, tierras bonitas supongo que sería. El mazo de maíz. Como veis un perro de maíz. Un perro de maíz. Y un caballero de maíz. Como veis tengo un muro bastante potente. A nivel 20. Este es el mazo. O sea el... La criatura que... Evolucioné. Cosa de la cual voy a hablar aquí mismo. Pero bueno. Como veis no puedo completar el mazo con 4 criaturas. Porque me gustaría subir un poco lo que viene siendo el peso. Máximo. Criaturas del desierto. Solo tengo 4 pero son bastante buenas. Estas suelen hacer daños... Cada turno. O sea las... Los terrenos. Hacen daño constantemente. Las he probado no me han convencido mucho. O sea... Si consigues tener... Las 4 criaturas con sus perspectivas cartas. Puedes llegar a hacer combos muy guapos. Como por ejemplo... Con ataque y venganza. Y espinas. Ah... Pues eso. Espinas... Devuelven daño. Básicamente devolución de daño al contaminante. Ah... Tiene combos bonitos. Pero no me acaban de convencer. Lo que más me acaban de convencer. Son las tierras pantanosas. Y ahora lo decís por qué. Las criaturas azules. Que son básicamente de... Atacos mágicos. Muchos ataques mágicos. Hace un ataque mágico. Si tienes que hacer unas cartas sin camón. No se ha perdido una carta de apertura. Eh... Recibe un oscuro. Y hace un ataque mágico. Recibe una sabe energética. Por favor. De tu especulación. De lo cual ha estado muy bien. Eh... Hace un ataque mágico por 2. Por una razón de chulas. Podés irte con este mazo. Si consigues. Tener cartas de hechizo. Las tierras pantanosas. Son muy buenas. En mi opinión. Para... Hacer Dungeons. Que ahora os lo voy a enseñar. De nada. Eh... Como veis. Tener cartas de bloqueo. Muy buenas. Ceguera. Rafa de bloqueo. Y veneno. Y veneno. Es muy bueno. Para matar a criaturas. Ceguera. Si tiene. Dos o más criaturas en mano. Y un príncipe por 3. La ceguera. La ceguera es que no puede. O sea. Si atacan. Van a fallar sí o sí. El veneno hace. Daño por cada turno. Pero claro. Le pones 10 por ciento de veneno. Le haces envenenación a todo el equipo. Le das otro 10 por ciento de veneno. ella tiene 20 por turno, 30% de veneno y claro un bicho con 30% de veneno va a recibir mucho daño en cada turno, como veis esta criatura tiene una carta más, esto, un 10% de veneno, la cien haga inútil, bueno, no me gusta, o sea no me convence mucho la cien haga inútil, entonces, vamos a dejar, es lo que hace, vale, no se ataque, bueno, si, básicamente es veneno cada turno, un bicho es bastante bueno, nada, las criaturas, las criaturas de estas bellas suelen tener bastante en plan de 20% de directo a los a los puntos de vida, lo cual no está nada mal, daño directo a criatura, más carta, doble de ataque mágico de equipo, está bastante bien, linea paisaje y hace una transfiguración, que básicamente se convierte en un bicho innovencivo, lo cual, es muy bueno, pero el mazo que más me convence, aparte del de maíz, que suele venir bastante bien para meter buenos golpes, es el de las criaturas de las tierras patrónicas, esto, podría cambiar un par de criaturas, pero estos dos no me convencen mucho, este sobre todo porque me necesita 5 de magia para atacar, aunque tiene malas cartas, y bueno, el calvorota este, el calvorrante, tiene 2, o sea, una chita 2 de magia para atacar, sus cartas no me convencen lo suficiente como para sacarlo, o sea, tengo por ejemplo, por 2 de magia, tengo a este, el matamoscas, que hace bastantes, bastantes críticos, y es bastante bueno para atacar, aunque su ataque es un 24, comparado con este, que es un 18, viene mejor el matamoscas, pero bueno, vamos a verlo en acción, después, intentar hacer un calabojo, si puedo, si puedo, veamos, si puedo hacer este, aunque es contra un bicho de nivel 10, ahhh, no, no puedo acercar seguramente, un bicho de nivel 10, 210, 209 de vida, jodas, no creo, pero bueno, en el momento quiero enfrentar mi contra Finn en la historia, y avanzar un poco, porque nos quedan 2 batallas contra Finn, no estoy equivocado, si, 2 batallas, contra Finn, voy a usar el mazo de las tierras pantanosas para que veáis lo de un peneno, lo voy a jugar sin, sin un asistente, han traducido varias cosas al español, no han traducido todo, todo el juego, pero sí que han traducido los otros textos, el juego está bastante bien, el tema de mensajes con la comunidad, o sea, todo el tema de, como se llamaría en español, bueno, sí, el, el chat, el chat, el chat urbal, lo han eliminado de momento, no sé si volverá en una próxima publicación, supongo que lo han eliminado, porque había mucha gente hablando de cosas que no tenían mucho que ver con el juego, había mucha gente pidiendo información personal a los jugadores, lo cual no sonaba bueno, había bastante pique en lo que se hiciera comunidad, o sea, no era una buena comunidad, os digo, desde el principio, vamos a bajar al matamoscas, y a partir de ahí veamos lo que nos baja ahí, un perro guay, vale, bueno, voy a bajar a la sirena, y voy a bajar también a la sirena, y voy a bajar también a la sirena, con el 7-4 de magia para tratar con él, es un perro guay, pero bueno, veamos, me baja un cerdo, y me baja un gato, ¿no que no? Gato punto, vale, vais a ver el, pues, hace un crítico, y consigo un esto de veneno, voy a dárselo al perro, y ahora el perro tiene un daño a la ropa, 10% cada turno, lo cual no está mal, o sea, puedes conseguir una criatura, poder darle 100% de veneno y matarla, directamente, se puede llegar a conseguir eso, hay que jugar bastante bien, al veneno y no, voy a poner 50% de veneno bien, si me da su más que todo es un segundo no, si me da su ataque por dos turnos no puedo hacer esto, es un al cerdo, por ejemplo, y voy a atacar con el matamoscas, le voy a hacer un crítico, como veis el matamoscas hace críticos normalmente, tiene bastantes altas posibilidades de hacer críticos, lo cual es bueno, porque suele hacer 36, 40, me va a robar energía con eso, porque es una especie de habilidad especial, lo de el lampaguito ese que ha aparecido, pues me ha robado 2 de energía, y ahora yo tengo 2 de energía menos para jugar, voy a darle veneno al pato, para que se muera, e intentar matarlo, además tiene ceguera, por lo cual si me atara con su gato va a fallar si o si, como veis voy a hacer darle 12 de daño cada turno, lo cual va debilitando a sus criaturas, a lo largo del tiempo va a fallar, bien, estoy hackeado sin magia y me toca. Vale, eh, puedo hacer 10% por cada criatura en el campo, o hasta una más, y vais a ver como, de repente, el 10% este se convierte en un 50% de veneno, lo cual está asegurado de que van a matar a esa criatura solamente, veamos, veamos, 60, se queda 20 de vida, o sea, está muerto el siguiente turno, como veis, es bastante bueno, vale, se va a coger un escudo, se lo tengo que diseñar antes de que llegue el próximo turno, porque si no, no recibiría daño por el veneno, vale, va a tener dos escudos, lo cual es bastante malo para mi, porque voy a tener que gastar energía en quitarles los escudos a las criaturas estas, pero bueno, vamos, eh, 20% de veneno,adors, veneno... ¿qué me interesa? me interesa...? Voy a quitarles cartas y hacerle perder criaturas. Va a perder seguramente dos criaturas este turno, así como suerte. Sí, sí, dos criaturas a Dios. Le quedan tres. Así es como se ganan las partidas con las criaturas de la cena. Bajas bichos, le haces veneno y adiós. Vale, me voy a quitar una criatura. Tiene un logo bastante potente en el campo, lo cual... Voy a quitar esto. Y le voy a hacer veneno a todo el equipo. Vale, veneno y ceguera a todo el equipo. Para que veáis. Vale. En área, los campos de Maid en área no me interesan para nada. He he he... Le voy a dar un poco más preferida al logo, para que no me toque los maidres. Entonces, ni me voy a guardar la carta de flop porque no me crees mucho los campos de maíz, de momento, en el momento en el que tenga que atacar al lobo, quizá les ponga los campos de maíz, porque con los campos de maíz es que se atacan dos veces, aunque no roben carta, lo cual es bastante bueno. Bueno, creo que el cerdo se va a morir el próximo turno, por lo cual no me tengo que preocupar mucho de él, un escudo, vale, ahora sí me tengo que preocupar del cerdo, le voy a quitar el escudo, vean, 10% de veneno. Me interesa meterle veneno al lobo, porque es bastante potente. Entonces, voy a atacar con esto, o voy a atacar con un espelda, sí, voy a atacar con un espelda. Ya, me gusta, entonces no puedo dar ni nada, vamos a poder sacar dos cartas, se hacía la mano. Vale, mmm... Voy a darle 10% de veneno, aunque no tenga terreno, voy a crear en 30% de veneno, de acuerdo, espero que el cerdo se va a ir. Sí, el cerdo se va. Y el lobo se queda muy bajo de vida, como veis esto es bastante fácil, o sea, bajas criaturas, atacas, y empiezas a meterle tantos porcientos de veneno, y enseguida se va a dar adiós, adiós a sus criaturas. Vale, vamos a ver, le voy a quitar el escudo. El lobo no me preocupa mucho, porque tiene 30% de veneno, con lo cual... me imagino que... Ah, mira, también hubiera venido bien antes. Pero bueno, le puedo dar menos ataque a su lobo, por si acaso no se muere, que supongo que se morirá, porque tiene 36% de... o sea, tiene 36% de... o sea, tiene 36% de veneno, y tiene 30% de veneno, por lo cual, no me voy a preocupar mucho de él, voy a atacar al perro. O sea, tiene 2 heridas, se va a mover el siguiente turno, si, o si, me voy a dar peguera al lobo, y... ya está. O sea, el equipo contrario ya está muerto. Adiós al lobo, o sea, adiós al perro y adiós al lobo. Ya está, hemos bajado la partida, y solo hemos perdido una criatura, lo cual es muy bueno. Así que sí, ese es el método del juego de las tierras mazanosas, envenenar a las criaturas enemigas, y ya está. Y ya tienes la partida de al medio de nada. Como veis, me han dado muy poca experiencia, ahora os voy a explicar por qué he subido tanto de nivel, y es porque... Si me deja... Se ha quedado pillado. Hola. Se ha quedado pillado esto. Vale, voy a intentar una cosa. Vale, si he vuelto, he tenido que iniciar la aplicación, porque se me haya quedado pillado. Vale, por lo menos se ha borrado en progreso. Me imagino que si entro en mi equipo, y veo las cartas que tengo, a ver, lo he vivido con un trozo de pastel, le voy a pasar a la misma fundada, no puedo dejarlo. Bien, un par de cosas que he pasado a las pulgas. Ahora tengo un par de ingredientes, que es lo que os voy a explicar ahora antes de entrar en la siguiente misión. En el laboratorio, a partir de que este es lo que era el museo, he desbloqueado esto, de mejorar criaturas, que es como se consiguen criaturas con más estrellas. Tenéis que conseguir ingredientes y mejorarlos. Lo que se aconseja desde el juego, es subirla a la criatura de nivel, y una vez que ha llegado al máximo, que creo que es de momento con una estrella, el nivel máximo creo que es 10 o algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno, puedes poner en más poder, y puedes ver, más o menos cuál es el máximo de más poder, si me estoy equivocado. O puedes, creo que es 10, si me estoy equivocado. Pero bueno, el museo simplemente es para ver las criaturas que tienes, las cartas que tienes en el inventario, y el libro de criaturas, o sea, ante las criaturas que he sido usando, el número que tienen, para que os haya una idea. Ah, creo que son 200 y pico, 252 o 254, 254 dos cartas. Y voy a terminar las funciones de Finn, para enseñaros el dungeon, si no se queda pillado, ese momento. Puedes seguir usando el mazo de las tierras pantanosas, porque como habéis visto, es genial para avanzar en la historia, y en las tierras tan, o sea, lo os he dicho, o seguís un par de criaturas de las tierras pantanosas, o creáis un mazo decente, y es pasión de envenenar a las criaturas enemigas, y ya lo tenéis. Está muy fácil. Está muy fácil. Y de hecho veréis que en las dungeons, os van a dar mucho más experiencia, que en las historias normales corrientes. Por eso he conseguido subir como de nivel, porque he hecho dungeons, a saco, pues eso, rindeando un poco, objetos y demás, y se consigue subir niveles en nada. Es facilísimo. Es facilísimo. Nada, vale. Tengo una carta que no había visto hasta ahora. Si me he hecho esta carta antes que esta, en 15 minutos, ¿verdad? Uh, esta es buena. Esta es muy buena. Vale. Vale, esta turno 5, no me va a tener un poco de ataque, supuestamente, a no ser que tenga cartas, de hacer un ataque mágico. Uh, pues eso es malo. No, voy a, dedicarme a bajar bichos enemigos, y después ya, le meteré, veneno. O por ejemplo, un poco de veneno, porque la carta es malo, pues bueno. de momento, tengo que protegerme. Voy a hacer esto, el combo, de los dados. Ahora es 30% de veneno, y cuesta más sacar con él, pues es muy bueno para mí. Como veis, ya le he quitado 21 de vida, y no he tenido que hacer una base, en el cuarto, que dos cartas, y ya tiene 21 de vida, y le voy quitando cada turno. Ah, vale, me ha, he, he tenido que dar una que trabajante, con un ataque mágico. Voy a hacer un crítico, si puedo. Perfecto. Ah, vale. 21 de veneno, y así, a esperar. Tranquilamente, sin ningún tipo de preocupación. A ver, hay que tener en cuenta, cuando jugar cada carta, claro. Por ejemplo, ahora tiene 10 de, de escudo, lo cual me, 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 me impide a mí, quitarle el 91 de vida, durante varios escudos. Pero bueno, le voy a ir metiendo, bufos de veneno, mientras le voy quitando los escudos. Y, me voy a empezar a preocupar, cuando, vea que no me caen casi criaturas. Entonces, me voy haciendo ataques mágicos, porque es un cartón, o sea, es un majo de cartas azules. Ya tiene el flop, lo cual significa, que estoy bastante, deteniendo de que tipo de flop sea. Creo que, se ataque mágico, no, vale. Ya en un azul, bueno, pero le puedo, ya, y, y, después, de que, esto le voy a hacer, pum, y así, ya no tiene, el terreno. Le voy a quitar los escudos. Vale. Voy a centrarme en quitarle los escudos, cuanto antes, y, después, ya me preocuparé, de, meterle, los bufos como en él. Porque es importante, los mazos de cartas azules, pueden tener, bastantes cartas de escudo, o sea, que protegen las criaturas de daño. Entonces, tengo que, esforzármelo, lo máximo posible, en quitarle los escudos, cuanto antes. Porque, si no, me voy a ver, eh, de hecho, le puedo dar ceguera. Y así, por lo menos, tiene 85% de daño, o sea, de ceguera, y ceguera. Con lo cual, si ataque a ceguera, no va a fallar. Con lo cual, para mí, es bueno. porque, calla. Entonces, veamos, puedo darle otra ceguera, y veneno. De acuerdo, le voy a quitar el último escudo, y ya no me tengo culpado de los escudos. De hecho, le puedo hacer un crítico, o, la cosa es, le puedo hacer, o sea, puedo hacer un crítico, o ir, petándole, el de esto, a venenos. Ahora, tiene 105 de veneno, más ceguera, por dos, más bloqueo de carta, por dos, lo cual, me viene muy bien a mí, para que el enemigo, no pueda, vale, el campo de maíz, en verdad. Lo malo es el héroe, o sea, Jake no es muy bueno, con criaturas de veneno, porque no tiene efectos, para criaturas de veneno, tiene efectos, para criaturas de maíz, obviamente. pero ahora les voy a enseñar, los héroes, porque es bastante, es bastante risonudo, esto. Y además, he perdido cero criaturas, por eso es muy bueno. Vale, eh, vale, no sé nada, pero me acuerdo. Os voy a enseñar, lo de los héroes. Bueno, porque, sí, en este juego, también se puede comprar, pero es, es de riso, o sea, es de riso. Es de riso, así que se carga, o que no es el héroe. Vale, hemos replicado, la princesa chicle. Ah, vale. No sé, lo que es la princesa chicle, pero, vamos a dejarla, a la otra vía. Vamos a enseñar lo de los héroes. Como veis, son 2.500 gemas, para replicar a un solo héroe. Eh, y como os imaginareis, cada héroe es, especial para un, un tipo de cartas, por ejemplo, Jake, tiene muchos bufos, de cartas de maíz. Finn, tiene muchos bufos, para cartas azules, cartas mágicas, o sea, de ambas azules. Eh, la princesa chicle, tiene muchas cartas, para clara espella. Eh, la, Marceline, la, o sea, la reina de los vampiros, tiene muchas cartas, para las tíneras y luches, o sea, lo de veneno. Eh, la princesa de las especies de productos, parece que tiene veneno, y daño y directo, un poco, una mezcla, de todo, porque también tiene ataque mágico, para mí. Pero tiene también veneno, y daño y directo, todos los puntos de vida, puntos de vida y cura, hasta aquí un poco, un poco gris, así de bien. Y, aquí el señor, Grand Flix, eh, tiene un poco de, ataque, por cada carta en mano, directo, por cada carta en mano, puntos de vida, por cada carta en mano, uno de energía, por cada carta en mano, o sea, es básicamente, cartas en mano. Eh, la que me convendría a mí, porque es poco bastante, finalmente inútil, se llama Marceline, pero que son 2500 gemas, aunque es, un, bastante difícil, o sea, es bastante sencillo, con 6 gemas, poco de las misiones, porque son básicamente, pues sí, 50 estrellas, destruye, 250 criaturas, pues 500 cartas, ah, ah, son bastante sencillas, de conseguir las gemas, conseguir 1500 gemas, sin comprar cartas, es bastante complicado, ahora mismo, para mí no, porque claro, ya tengo montado, un mazo, que puede, con casi todo, entonces, ahora mismo, las únicas cartas, que consigo, son las cartas gratis, pero bueno, vamos a, los calabozos, vamos a jugar, calabozos, para que veáis un poco, no necesito, sin asistentes, así que, para adelante, si, jugo sin asistentes, es básicamente, porque sé, que con las criaturas, de ciega, nada inútil, puedo, vencer, sin ningún tipo, de problema, hay veces, que se me pone, un poco más complicado, el vuelo, pero, claro, una criatura, con 90% de daño, por veneno, va a acabar muerta, en dos o tres turnos, por mucho, que tú intentes, arreglar las cosas, o sea, que básicamente, las cínagas inútiles, están bastante OP, y seguramente, las cínagas inútiles, contra las cínagas inútiles, sea lo único, que se contrarresta, un poco, aunque bueno, si consigues, un mazo azul, con muchos escudos, te puedes salvar, como ha hecho, el chico, o tal, en la aventura, cuando he luchado, el último contra fin, se ha puesto, diez escudos, así, de repente, y eso, me ha retrasado, un poco, en la victoria, pero, o sea, no puede saber mucho, esto estoy jugando, sí, estoy jugando, con una pieza, esa llama, que tiene, también, daño, por veneno, con lo cual, voy a probar, un poco, de mi propia medicina, ahhh, voy a darle, el veneno, puedo dejar, de la carta en mano, voy a probar, un poco, de mi propia medicina, pero no me va a, complicar mucho, las cosas, ahhh, me va a hacer veneno, pues sí, pero, no creo, que sea un problema, aunque, bueno, el matamos, seguramente, acabe muerto, dentro de, tres turnos, le voy a dar, ceguera, vale, le voy a dar, 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 se ha robar vida, robo de, que hubo, ceguera, 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 sin puntos de, magia, así que no corto nada, mi matamoscar, se va, al cementerio, obviamente, ehhh, todo, se va a hacer esto, como veis, aunque lo de, que te den veneno, sea un poco, preocupante, no es demasiado, preocupante, porque tú dices, vale, me das veneno, pero yo también, tengo veneno para ti, o sea, no, no me preocupa, puedo llegar a perder, criaturas, obviamente, pero, o sea, preocupaciones ninguna, le voy a dar, silencio, por un turno, y voy a invocar, a la última, que le voy a morir, por aquí, gracias, vale, veamos que es lo que hace, se queda 64, por lo menos, 64 de vida, con 20% de veneno, no creo que aguante mucho, o sea, creo que de hecho, le ataco a este turno, y se va, a cumentar, se aguante pierda, a la, ah no, mira, perfecto, la sirena se queda todavía en el campo, voy a quitarle una ceguera, voy a darle 20% de daño, y no me va a preocupar, porque sé que con 45% de daño, 60 puntos de vida, seguramente se vaya, hace muy bien, si no es este turno, es el siguiente, no, si este turno, 301 de daño, por veneno, sabes, entonces es como, apios a tu criatura, y ya está, y ya hemos ganado el dungeon, hemos perdido una criatura, y nos dan 900 puntos de experiencia, lo cual es bastante, porque hemos subido ya un rank, o sea, un puesto de experiencia, y tenemos un nuevo ingrediente, con lo cual podemos mejorar nuestras criaturas, o sea, que yo creo que el mazo de, de tierras pantanosas, es mejor que hay, a no ser que lo nerfeen, en próximas actualizaciones, de momento está muy bien, para vencer, plan, 5 o 6 turnos, porque eso es lo que digo, bajas un par de criaturas, le pones veneno a todo el equipo, de repente, así, como que no quiera la cosa, y, y dos o tres criaturas enemigas, se van, en el turno 4, al final delito, entonces, el enemigo se queda, pues, con dos o tres criaturas menos, y tú todavía tienes, tus cinco criaturas casi intactas, entonces, pues, el enemigo es como que, dice eso de dejarlo, pues, ¿sabes? voy a abrir un par de cosas, a ver si puedo, si puedo abrir uno, el cambio del sistema de abrir, de, la demanda de un cargo errante, cosa que me sube de poco, pero, así veis, la cosa que me ha pulizado, también es, la cosa de abrir cartas, y de hecho, el máximo nivel de esto, es un nivel 50, como lo veis, o sea, podéis ver, en plan, el nivel que tiene actualmente, nivel 1, tiene 5 de peso, tiene 7 de ataque, crítico 10%, magia 60%, y puntos de vida, 140, y el máximo son, ataque 51, magia 180, críticos 15%, puntos de vida 420, o sea, lo que más, lo que menos sube, son los críticos, sube, pues eso, 5, pero bueno, se va a ir, al, se va a ir a donde ganso, manso, o sea, lo voy a vender, porque no me interesa, no me interesa nada, o ya tengo un calvo errante, de nivel 3, entonces, pues eso, pues eso, pues nada más, como veis, bastante sencillo, subir el nivel, con el mazo este, de la ciena, os lo voy a poner en pantalla, por si queréis, por si queréis, por si, resulta que tenéis, las mismas cartas, ahora mismo tengo, un matamoscas, nivel gear, con dos estrellas, tengo, una sirena, de nivel 3, con una estrella, tengo una rueda, de estas, un neumático pantanoso, nivel 3, de una estrella, con una carta extra, que esto, básicamente son, aumentos de cartas, para hacer, mazos personalizados, pero vamos, o sea, tres cartas, puedes personalizar, el resto de cartas, sigue siendo las, predeterminadas, un neumático, hemos dicho, un tipo divertido, de nivel 3, una estrella, y, la que es la más cheta, que tengo, es el pit boss, de dos estrellas, nivel 10, lo cual, está bien, y este es el que tiene, el dado apestado, esto que es, o sea, 10% de veneno, y si usaste, una carta, menor velocidad, por dos turnos, y un bloqueo de carta, o sea, que juegas, una carta más, aparte de esta, y el contingente, ya tiene, seguramente, 20% de veneno, su criatura, cuesta una magia más, para atacar, y tiene una carta, o tiene un bloqueo de carta, o sea, si ataca con esa criatura, no va a poder robar, entonces, pues vale, de acuerdo, por ejemplo, donde está, el del equipo entero, sé que tengo por aquí, una carta de veneno, que hace, que le da, tanto de veneno, al equipo entero, entonces, que tengo, no, 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 que ayuda en mano, que está con lanería, y, no, porque estarán, en mata mosca, seguramente, aquí están, 6 gara y 10% de veneno, al equipo completo, o sea, cuesta 5 de magia, pero, es una buena carta, porque, 6 gara y 10% de veneno, al equipo completo significa que por lo menos durante un ataque todas las cifras del enemigo no van a poder hacerse daño, entonces es como app pues bien de acuerdo, y tienes por ejemplo esta también, ceguera, carta bloqueo de 10% del menos que cuesta 3, la norma está en la mano, inflige de 10% del menos y destruye paisaje, o sea una fiesta, lo que viene siendo una fiesta, inflige 1 de ceguera y si tiene dos criaturas en mano, 3 de ceguera, o sea que se tienen 4 en total, entonces es una fiesta, y lo que he dicho de nivel máximo lo podéis ver aquí de hecho, el nivel máximo es 50 con 5 estrellas, entonces una fiesta, las criaturas pantanosas son una fiesta, por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos como siempre, hasta luego